Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, apreciados hermanos. Bendigo y alabo al Señor por darme la oportunidad de un día más compartir con ustedes el mensaje, el Evangelio, la buena noticia preparada para ustedes y para mí en el día de hoy. Reciba de parte de José Toro un abrazo espiritual a la distancia, que el Señor les bendiga, les acompañe. Gracias. Gracias a ustedes por ser fieles a la enseñanza y ayúdanos a seguir en este proyecto de evangelización, compartiendo la palabra de Dios por este medio, apoyándonos, suscribiéndose en nuestro canal, invitando a los demás a que se suscriban, que nos comenten, si tienen el placer de comentarnos, que nos ayude en que podemos mejorar, que podemos ayudarles a aclarar las dudas. Estamos abiertos para ello, con amor, con cariño, con respeto, pero con la verdad, con la palabra de Dios. Bien, hoy compartiré para ustedes y para mí el pasaje de San Lucas capítulo 16, versículo 19. Hoy en el mundo en que vivimos totalmente distraídos, algunos o muchos distraídos, sí, alejados de la palabra de Dios. No queremos aceptar el mensaje y hoy nos estamos dando cuenta de que tenemos que morirnos, sí. Anteriormente la gente no sabía que teníamos que morirnos y hoy, por tanta muerte, por tanta desaparición física de seres queridos, amigos, estamos preocupados. Hemos descubierto que tenemos que morirnos, sí, así es. Por tanto, es la preocupación, el miedo de que me voy a morir, me voy a morir. Oye, la muerte es un paso a la vida. Así como lo oye, la muerte es un paso a la vida. Entonces, ¿cuál es el miedo de morir? ¿Cuál es el miedo de morir? Ciertamente tenemos que morirnos. Sea rico, sea pobre. Sea grande, sea pequeño, tenemos que morir. Sea el presidente de la república o sea el obrero, tenemos que morirnos. Lo único es ver cómo estoy yo preparado si hoy me llega la muerte. ¿Estoy preparado o me estoy dejando llevar por lo que ofrecen las corrientes del mundo? Por un instante, fíjate lo que hay a tu alrededor. Tú que tienes todos estos bienes. Tú que no tienes nada. Tú que tienes esa gran mansión, ese carro, esas motos, esas empresas. Esa grande familia. Tú que estás disfrutando de esos grandes placeres. Obsérvalo. Obsérvalo ahorita. Porque puede ser que en la noche ya no lo puedas ver. Fíjate que todo lo que tienes, todo, absolutamente todo lo que tienes a tu alrededor. Fíjalo bien, nótalo bien. Que cuando llegue la muerte, nada, absolutamente nada de lo que tienes, te podrás llevar. Recuerda, todo eso que tienes le va a quedar al otro o a la otra. Que no ha sufrido mucho, que no se ha esforzado mucho para tenerlo, pero le va a quedar a ella. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tontito. Tontito. Lo llama la Sagrada Escritura. Tontito. Y al otro que sí busca de Dios, lo llama sabio y prudente. ¿Has construido sobre arena? ¿Por qué? Momento de reflexionar. Dice la palabra de Dios hoy para ustedes y para mí en Siracio Eclesiástico, capítulo 5, versículo 7. No tardes en volver al Señor. No tardes en buscar al Señor. En estos momentos difíciles, busca del Señor. Dale gracias por eso, por todo lo que tiene. Pero ya, ¿cuántos años le has entregado a Satanás? ¿Cuántos? Reflexionó un momento y di, bueno, ya toda mi vida, 30, 40 años entregada al mundo, ya es el momento de buscar al Señor. Sí, el Señor dice, no tardes, no tardes en volver al Señor. No lo postergue cada día más. No, sí, yo sé que el Señor existe, yo sé que Dios existe, yo sé que sí, que está la iglesia, que hay que ir a la misa, pero por ahorita no, por ahorita no, más tarde, más luego. Porque es que, usted sabe que las preocupaciones al trabajo, todo me consume. Pero el Señor dice, oye, no lo postergue, no lo postergue cada día más. Si no te has casado, ¿cuántos años tienes de estar viviendo en concubinato, unión libre, en fornicación? ¿Cuánto? ¿Por qué no dice, ya, voy a hacer un pario, voy a arreglar mi vida porque sé que mañana voy a morir y quiero estar en la presencia del Señor? Pero si no, ¿ah? No lo postergue cada día más. Oye, tú que te estás haciendo, dejando llevar por la pasión, eres hombre, y te estás dejando llevar por la pasión de otro hombre, renuncia a eso. O que eres mujer y te estás dejando llevar por la pasión de otra mujer, renuncia a eso. No lo postergue más, no diga, después yo cambio. No, es ahora, mañana no sabemos con esta situación que está pasando en el mundo. Ay, mira, estaba vivo, no puede ser que se murió. Sí, se murió, pero si él estaba vivo, bueno, le llegó la hora. Pero ni siquiera tuvo chance de ponerse las dos inyecciones para el coronavirus. Pero llegó la hora, con vacuna o no vacuna, pero le llegó la hora. Nosotros tenemos que morir, hermanos, sí, pero tenemos que estar preparados. Pero, ¿qué has hecho para prepararte? El Señor dice, no tardes en volver al Señor. No lo postergue cada día más. Es hora, es el momento. Acércate al Señor, busca del Señor. Con todo lo que tiene. Si no te acercas al Señor, de nada te sirve. De nadita, de nadita. La plata no le va a servir de nada. Los bienes no le van a servir de nada. Va a servir todo lo que hayas hecho aquí en la tierra para agradar a Dios. Todo lo que te hayas esforzado por cumplir su palabra. Obedecerla. Sí, obedecerla. No sea que llegue el día del ajuste de cuentas. El momento en que te muera. El momento en que yo me muera. Se encenderá de repente la cólera del Señor y tú perecerás. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra de Dios. Ahí está el relato, entonces, del Lázaro y el Rico. En San Lucas 16. Nos advierte, en versículo 11, nos advierte que el uno, tanto el uno como el otro, nos vamos a morir. Tengamos o no tengamos bienes, dinero, poder, nos vamos a morir. Sí, hay de aquellos que no creen que se van a morir. Hay de aquellos que se dicen tener el poder aquí en la tierra. Pobrecito de ellos. Pobrecito de ellos. No tardes, dice la Sagrada Escritura, en buscar al Señor. Había un hombre rico que vestía con ropa fina y comía rígidamente todos los días. De estos hay muchos. Hay muchos que no quieren obedecer la palabra de Dios porque se creen tenerlo todo aquí en la tierra y que nunca se van a morir. Y déjeme decirle que sí se van a morir. Sí se van a morir. Ricos, poderosos, brujos, hechiceros, santeros, babalados, se van a morir. Y el Señor pide que vengan a su divina misericordia antes que se encienda la cólera del Señor. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llaga, que estaba tendido a la puerta del rico. También los pobres van a morir. Ustedes van a dar cuenta y más de uno lo sabe. Cuando muere un rico, cuando muere uno de alta jerarquía que tiene tanto poder, y muere también un pobre, a los tres, cuatro días, el mismo rico y el mismo pobre tienen el mismo olor. Ajá. De nada le sirve tener tanta posesión, siendo que a los tres, cuatro días su cuerpo ya quedará a expensas de los gusanos. De nada le sirve. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues murió el pobre y fue llevado por los ángeles al regazo, al regazo de Abraham. El regazo de Abraham era una figura tradicional de los justos en el otro mundo, ¿no? En espera de la resurrección. Murió el pobre y fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Murieron los dos. Recuerden, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico, escuchen, el rico, el que todo lo tenía aquí en la tierra. Y hago un paréntesis para decirles que hay ricos, misericordiosos. Hay ricos que están obedeciendo a la palabra de Dios. Hay ricos que se están esforzando por cumplir el mensaje. Dichosos esos ricos. Pero hay ricos que no obedecen a la palabra de Dios. Este es el reflejo de ellos, de esos ricos. El rico levantó los ojos y vio a los lejos a Abraham y a Lázaro en su regazo. Entonces gritó, Padre Abraham, ten pie de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de sus dedos y me refresque la lengua porque me atormentan estas llamas. Ya muerto, ya muerto, ya muerto. Aquí entra una parte que no la vamos a tocar ahorita de que los muertos también ruega. Estaba muerto, estaba muerto y estaba rogando. Estaba rogando para qué? Lo va a decir más adelante, para que moje. En este caso estaba pidiendo para que le mojara, le refrescara la lengua. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar de tormento. Abraham le respondió, hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida. Y muchos, escuchen bien, muchos tienen bienes benditos, alabado sea el nombre del Señor, porque los bienes que tienen. Pero han apartado a Dios, sí, tristemente, se han apartado de Dios por esos bienes que no los lleva, que no los lleva a la salvación. Si lo saben utilizar para ganarse tesoro, para acumular tesoro en el reino de los cielos, bendito sea Dios. Eres un sabio y presente, pero si no, de nada le sirve. Tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora, él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. El Señor nos invita a que hagamos de la Biblia la fuente de nuestra salvación para no sufrir esos tormentos. Sí, la Biblia, que escuchemos a aquellos mensajeros de Dios que nos predican en la palabra, que lo escuchemos, que obedezcamos, que luchemos por encontrar la salvación. ¿De qué nos sirve tener todo aquí, lo que tenía el rico? Todo, pero luego a llevar tormento por la eternidad. ¿De qué nos sirve? De nada. Pero fíjense la actuación, la actitud que refleja esta parábola del rico. Escuchen. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo. Y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al maestro. El otro replicó. Entonces, ruego, el rico se acordó de que tenía familia. El rico se acordó de que aquí en la tierra había unos que estaban siguiendo sus pasos y claramente no quería que fueran a ese lugar de tormento. Y escuchen lo que dice. Te lo suplico. Te ruego, dice en otra traducción. Entonces, el otro replicó, perdón. Entonces, te ruego, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis cinco hermanos, que vayan a darle su testimonio para que no vengan también ellos a pasar en este lugar de tormento. ¿A dar testimonio? Sí. Y el mensaje de Abraham en esta oportunidad le contesta. Tienen a Moisés, a los profetas, que los escuchen. Tienen a Moisés y a los profetas. ¿Cuántos embajadores de Cristo no han venido a anunciar la buena noticia y no le quieren hacer caso? Entonces, el rico, no, 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 ellos, no, 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 no. El rico insistió, no, 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 no lo harán, Padre Abraham. Pero si alguno de los muertos fuera donde ellos se arrepentirían. Abraham le replicó. Hermanos queridos, ni siquiera la resurrección de un muerto o uno de los milagros realizados por Jesús convencerán a los que se han quedado sordos. Escuchen bien. No se convencerán a los que se han quedado sordos y ciegos, atrapados por tanta corrupción, atrapados por tanta pasión, tanta envidia, tanta codicia que ofrece este mundo. ¿Sí? Y porque se le envíe, dice el rico Lázaro, para que envíes, no lo harán, pero si alguno entre los muertos, aunque envíe a alguno muerto, fueran donde ellos se arrepentirían. Ni por qué lo hagan. Pero la misericordia de Dios es grande y aquel que esté dispuesto a abrirle la puerta del corazón, así sea rico, que esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios, gozará de lo que el Señor tiene prometido para cada uno de nosotros. No se lo olvide, hermano querido. Es hora de volver al Señor. No lo postergue más cada día. No diga, no, después de esta pandemia vuelvo al Señor. Oye, ¿y si nos quedamos en esta pandemia? Si no vamos a salir de esta pandemia para algunos de nosotros, como unos que ya se adelantaron, no pudieron salir. ¿Eh? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Está preparada para si en estos momentos el Señor nos llama? ¿Ya me confesé? ¿Ya consagré el hogar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Ya me bauticé? ¿Ya hice la primera comunión? ¿Eh? ¿Ya dejé los malos vicios? ¿O todavía estoy ahí esperando que vivo, vivo dejándome arrastrar por las corrientes de este mundo? El Señor nos invita a que descubramos la verdad. Lo dice Romano 12, 1 en adelante. Nos esforcemos, sí. Nos esforcemos, luchemos para que no nos dejemos arrastrar por las corrientes de este mundo, sino que veamos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto para Dios. La invitación es esa para ti y para mí, hermano. Que estemos conscientes que un día nos vamos a morir, pero que no nos dejemos que la muerte nos sorprenda. Estemos preparados, busquemos al Señor. Es hora de buscar al Señor. Te animo. Vamos, te animo juntos a buscar del Señor. Gracias. Gracias por ser fiel a esta enseñanza que Dios les bendiga y les acompañe siempre. Amén.